Esto es una de las cosas que más me frustra a mí en lo personal cuando estás lidiando con artistas latinos aquí en Tampa. Yo nunca pensé que esto fuera posible. Míralo ahí ya tirando su pasillo. Oye, el Cholito, hoy me acompaña. Estamos hablando del Cholito. Ha conquistado la calle en Puerto Rico. El tipo está pegado a nivel de drag, de reggaetón, de números, Spotify. Wow. Y el Cholito está aquí, lleva a Tampa. Cholito, mi hermano, va acá. Mi hermano. Oye, qué rico huele. Oye, Cholito, dime algo ahí. Dándonos la bendición aquí en Tampa. Dime algo ahí. Ey, dímelo Tampa. Estamos aquí activados, yeah. Cholito, baby. Estamos aquí, ya tú sabes, en la sangre. Yo no sé, bro, pero yo soy en tan tanador, so. Cholito, tú eres latino. Háblale ahí. Háblale a tu gente, a tu sangre. Ah, mi gente, latino, yeah. What's up, big dog? We in this bitch. Yeah. Don Omar. That's my favorite. Este tipo no es latino. Nah, yeah, yo soy latino, bro. Yeah, yo hablo. ¿De dónde sabía el concepto? Yo hablo. Yeah? Yeah, yo hablo a lot, bro. Y mira, hey, música coming soon. Ratatatatatata. Bleh. Buh, buh. Ay, Cholito. Mira, yo personalmente soy bilingüe. Hay algunas palabras que salen mejor en inglés, en español. Pero si tú eres un artista en español, tienes que hablar español. Yol. Yol.